Como cuando aún no tienes el pase élite, pero recuerdas que tienes los cuernitos dorados. ¿Perdona? ¡Clic! ¡Ay! ¡Hala! ¡Macuernito dorado! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pues? Hola, papi rico. Yo bien, ¿y tú? Papi rico. ¿Y cómo así fue? ¿Tanto la fuemos? Pues así es, estoy muy solita. ¡Huernito dorado y no traes el pase! ¿Cómo es eso, pues, amor? No creo. Es que no he recargado y no tengo diamantes. ¡Uy! ¿Cómo así no ha recargado, pues? Eso se resuelve rápido, amor. Yo se lo mando. ¡Emoción! 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 ¡Ey, amor! Revise tu correo, pues. ¡Emoción! ¡Ay, bebé! Muchas gracias, eres un amor. No, de nada, amor. Eh, no sé si yo le puedo hacer una pregunta a usted, pues. A ver, dime, papi. Eh, es que ando muy solito últimamente y ando buscando una chacalita y no sé si usted quiere ser mi novia, pues. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Está bien, acepto ser tu novia. Uy, pues a partir de hoy es mi novia, bebé. Y vamos a jugar todos los días juntos, ¿va, amor? No pasó ni un minuto, güey. ¡O sea, mamá, espérate! Está bien, bebé, pero me tengo que irme. Llama a mi mamá. Eh, entonces noche jugamos, ¿va? Yo te invito. Dale, amor. Y bueno, chicos, así fue como conseguimos el pase elite y un novio. Ayuda, chicos, por estar haciéndome pasar por mujer con cuernitos dorados. Ahora tengo un novio y no sé qué hacer. Miren, ya me está escribiendo mensajes. Me dice que soy su chacalita y no sabe que en realidad soy hombre. Vean, ya me está invitando. Voy a aceptarle para ver qué me dice. Hola, amor, te extrañé. Puedes prender el micro. Quiero escuchar tu voz. Híjole, si hablo va a escuchar mi voz de camionero y se dará cuenta. Ya sé, tengo una mejor idea. No puedo, bebé. Estoy con mi mamá. Está bien, amor, entiendo. Uh, es tu voz cerca. Amor, te gustaría tener todo lo nuevo que hay en el juego. ¿Harías eso por mí? Claro, amor. A partir de tu novio puedo ser tu sugar daddy. ¿Quieres que sea tu sugar daddy? Puta, qué ofertón. Me encantaría. ¿En serio te encantaría? Dame un momento, amor. Algunos centímetros más tarde. Amor, mira tus diamantes. A la bestia, bebé, ¿por qué me enviaste tantos diamantes? Pues para que te saques todos los eventos y lo que tú quieras, amor. Pero es mucho y no sé cómo pagarte todo eso. Ay, no te preocupes, amor. Pues solo te pido que siempre seas mi chacalita y que nunca me falles. ¡Ya valió madres! Oye, hay algo que debo confesarte. A ver, ¿qué cosa, bebé? La verdad es que no soy quien tú crees. ¿Cómo? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No me vayas a salir con que eres hombre. Porque yo sí te hago un reembolso de unos 50.000 diamantes ahora mismo. No, bebé, eso no. Cuando te dije eso me refería a que parezco ruda. Pero en el fondo quiero que me traten como a una princesa. Pues yo te voy a tratar mejor que una princesa. Porque vas a ser mi reina. ¿Hablas en serio, bebé? Es más, te voy a presentar a mi mejor amigo para que veas que voy en serio contigo. Hey padrino, te presento a mi chacalita, el amor de mi vida. Así que, ¿yo de la que me hablabas? Sí, ella, ¿qué tal te parece? Pues está muy bonita, bebé, ni pa' qué negarte. Y avís amor, que voy en serio. Espero que no estés jugando conmigo. Alan, ¿qué pendejada hiciste? Miren estas tóxicas cuernos de cabra. Como me tiran emote, esperen a que las encuentre y ya verán. Así me gusta mucho emote en el lobby, ¿no? Cabritas así nomás a las tóxicas se las pone en cuatro.